Te encontré señor Somos tus hermanos israelitas De la asociación evangélica La misión israelita del nuevo pacto universal Alabando a nuestro señor con cánticos y alabanzas Con rey gloria a su nombre Bendito seas que oa los ejércitos Un día yo te busqué Dos días no te encontré Oh mi Dios, ¿dónde estás tú? Que no te pude hallar Oh mi Dios, ¿dónde estás tú? Que no te pude hallar Tres días viviste tú Trajiste tu santa ley Por ello yo te conocí Guardando tu santa ley Por ello yo te conocí Guardando tu santa ley Busca, 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 al fin te encontré Camina, que camina, al fin yo te hallé Ahora puedo decir Ahora puedo decir Vives tú Ahora puedo decir Vives tú Oís rame Busca, que busca, al fin te encontré Camina, que busca, al fin te encontré Camina, que camina, al fin yo te hallé Camina, que camina, al fin yo te hallé Mas buscadme, dice Jehová Y viviréis Y viviréis Libro de Jeremías Capítulo 33 Versículo 3 Dice Jehová clama a mí Y te responderé Es tiempo De buscar al Señor Un día Yo te busqué Yo te busqué Dos días No te encontré Oh mi Dios ¿Dónde estás tú? Que no te Pude hallar Oh mi Dios ¿Dónde estás tú? Que no te Que no te Pude hallar Tres días Tres días Viviste tú Trajiste Tu santa ley Por ello Yo te conocí Guardando Tu santa ley Por ello Por ello Yo te conocí Guardando Tu santa ley Busca Que busca Al fin Te encontré Camina Camina Que camina Al fin Yo te hallé Ahora Ahora Puedo decir Tú Israel Ahora Puedo decir Vives tú Vive Vive Jehová Vive Israel Vive el varón de Dios Entre su pueblo Alabado Alabado sea para siempre su nombre Tres días Tres días Haciendo Tres días Gracias a Dios Gracias a todos vosotros por habernos acompañado